En Palacio Nacional el presidente López Obrador es cuestionado su opinión respecto a lo que sucedió ayer en el Capitolio, en Washington, en la capital estadounidense y en general el momento político delicado por el que atraviesa el país vecino, el presidente López Obrador se pronunció en contra Bueno, con el tema del Capitolio lamentó que hubiera personas que hubieran perdido la vida pero dijo que su gobierno no interviene en asuntos que le competen exclusivamente resolver a los norteamericanos, a los estadounidenses Así que fue todo lo que dijo al respecto el presidente, lo que sí, de lo que sí habló el presidente y lo dijo y habló de una manera muy amplia fue su condena, su inconformidad, su molestia por la censura en las redes sociales de la que fue objeto su amigo el presidente Donald Trump Luego de que ayer le bloquearan sus cuentas al presidente Trump, en conferencia de prensa el presidente López Obrador dijo algo interesantísimo porque es la primera vez que el presidente López Obrador abre por completo su idea de regular los contenidos en las redes sociales, al menos en México Dice el presidente López Obrador, además de no estar de acuerdo de que Facebook y Twitter tengan la capacidad, la autonomía de cerrarle la cuenta a alguien o dejarle o impedir que se publique la información a alguien Dice el presidente López Obrador, no le corresponde a las empresas decidir quién escribe o quién publica en redes sociales Eso es un asunto del Estado Y para que no haya malas interpretaciones vamos a escucharlo de la voz del presidente No me gustó ayer de lo del asunto del Capitolio, nada más que respeto, pero no me gusta la censura No me gusta que a nadie lo censuren y le quiten el derecho de transmitir un mensaje en Twitter o en Face No estoy de acuerdo con eso, no acepto eso ¿Cómo es eso de que te censuro y ya no puedes transmitir? ¿Cómo se va a censurar a alguien? A ver, te castigo porque yo juez, como la Santa Inquisición, considero que lo que estás diciendo es perjudicial ¿Dónde está incluso la norma? ¿Dónde está la legislación? ¿Dónde está reglamentado? Eso es un asunto de Estado, eso no es un asunto de las empresas Este es un tema importante Imagínense que Twitter, como empresa, decida usted no Porque lo que está diciendo es nocivo, perjudicial o daña Va en contra de las buenas costumbres del bando, de policía y buen gobierno Vamos a ver eso, porque si se censura en las redes sociales, ¿qué va a quedar? Bueno, es muy interesante y pues diríamos, vamos a seguir con atención lo que ha propuesto esta mañana el presidente López Obrador ¿Por qué razón? Bueno, porque yo quiero asumir, quiero pensar, digamos, que le falta información al presidente López Obrador Sobre las condiciones y sobre las reglas de participación en las redes sociales Porque una cosa como efectivamente lo planteó y lo desarrolló casi durante 10 minutos esta mañana el presidente en su conferencia Las redes sociales abrieron la posibilidad para que se democratizara la posibilidad de expresarse Y de que cada quien dijera lo que quisiera decir Y de que cada quien leyera o escribiera o grabara, etc. lo que quisiera Y que lo difundiera como lo quisiera difundir Sin embargo, cada plataforma, y cuando me refiero a la plataforma me refiero Facebook es una plataforma, Twitter es una plataforma Antes que otra cosa, antes que otra cosa Antes que el servicio social, democrático, de libertad de expresión Son empresas Probablemente eso no lo tenga tan claro el presidente López Obrador El presidente no le gusta hablar de empresas, de hecho no le gustan las empresas mucho Pero Facebook es una empresa, es una de las más poderosas de comunicación en el mundo Por el número de usuarios que tienen El negocio de estas empresas El negocio de estas empresas No es la difusión de ideas Ni de información Aunque así lo creamos Incluyo en esto a YouTube Que pertenece a Google No es ese negocio No es su función primordial No fueron hechas para eso Pudieron en algún momento surgir desde ahí Y brindar ese servicio Pero hoy mismo no funcionan para eso Y como tienen un dueño O mejor dicho, tienen dueños Porque hoy son empresas públicas Cotizan en bolsa Facebook cotiza en Nasdaq Twitter cotiza en Nasdaq Google cotiza en Nasdaq Y como cotizan ahí Tienen un consejo de administración Tienen dueños Y como son esas empresas Tienen propietarios Hay reglas Si bien, cada vez que uno abre una cuenta O quien abre una cuenta En Facebook En Twitter En Instagram En YouTube Firma una declaración Lo hace de manera electrónica O de manera virtual Firmamos una declaración En la que estamos de acuerdo En los términos Y esa larga, larga, larga lista Varias decenas de páginas De términos y condiciones Para tener una cuenta ahí Para poder escribir ahí Para poder publicar un video ahí Etcétera Dice básicamente Todo lo que tú publiques aquí Estás sometido a que yo Diga si está bien o si está mal Y Una vez que lo publicas aquí Es mío Una vez que lo publicas aquí Es mío Y yo puedo hacer con ello Lo que quiera No sé si lo sepan Ustedes Si tienen una cuenta de Facebook Una cuenta de Twitter Una cuenta de YouTube Cada vez que ustedes publican Alguna fotografía De su familia por ejemplo O una selfie Publicamos una selfie Y no pues es que es mi selfie Reclamo el derecho De esa fotografía Pues déjenme decirles Que no es así Desde el momento En el que la publicamos ahí Pertenece a Facebook O a Instagram Bueno Entonces probablemente El presidente López Obrador No tenga tan clara Esa información ¿Por qué voy al tema? Cuando el presidente dice Que lo que se publica En las redes sociales No le corresponde a las empresas Decir quién sí y quién no Sino al Estado Cuidado Cuidado Porque bien Efectivamente Como sucede hoy mismo En la Unión Europea Facebook tiene serias limitaciones En la Unión Europea A partir del conflicto De Cambridge Analytica Del escándalo De Cambridge Analytica Que ya hemos comentado aquí Ya hemos explicado la historia Y Facebook Si quiere tener negocios allá Y si quiere que funcione Facebook en Europa Tiene que respetar esa legislación Pero de eso A que la Unión Europea Le diga a Facebook Yo te voy a decir a ti Que puedes publicar Y que puedes no Eso no No funciona así